Bendiciones familia, como están en esta preciosa mañana del señor, déjame asegurarme, ah no, preciosa tarde del señor, porque ya son las 1 de la tarde y quiero darle a ustedes un video en esta mañana que yo sé que va a vender sin tu vida, le estoy debiendo a ustedes unos videos porque no he hecho mucho en esta semana, pero quiero que ustedes sepan en esta mañana, bendiciones Nidia, quiero que ustedes sepan en esta poderosa mañana, mirando el título que está ahí en esta mañana que dice, ¿Por qué Dios no me bendice? Y yo sé que ahora en este momento hay mucha gente, bendiciones hermanos, bendiciones Isaiah, bendiciones Antonio, bendiciones, yo sé que hay mucha gente ahora que se sienten frustrados y no hay nadie alrededor de ustedes, bendiciones Fernando, yo sé que hay mucha gente que se están preguntando y están diciendo en este momento, ¿Por qué es que el señor a mí no me bendice? Y yo quiero darle a ustedes una respuesta de parte del señor en esta mañana porque fue algo que el señor le estaba poniendo y explotando así mi mito en mi corazón para ustedes, para que ustedes puedan tener los resultados tanto que ustedes anhelan, bendiciones Shannon, que tanto ustedes que tanto ustedes anhelan en esta mañana y quiero que ustedes sepan que el Dios que nosotros sirvimos no es un Dios malo, el Dios que nosotros sirvimos es un Dios bueno y a veces mucha gente no conocen a Dios como nosotros lo conocemos, a veces por falta de ir a la iglesia, falta de entregarnos a la palabra de Dios, falta de orar, mándame mensaje, mándame mensaje, después pastora, me gustaría que ustedes salgan en nuestros radios, amen, mándame un mensajito ahí en mi página y yo trato de comunicarme con ustedes, amen, y mucha gente no conoce al señor como nosotros conocemos al señor porque no están entregándose a los caminos del señor y cuando uno se entrega a los caminos de Dios, uno se está poniendo completamente en las manos del señor, pero ¿Qué pasa? Igual como una relación cuando uno se mete en una relación en el principio, ¿Verdad? A veces la gente está tan enamorado que piensan que la relación este uno va a durar para siempre y después se no, enojan cuando la pareja lo decepciona y caen en divorcio, caen en separación, caen en pleito, ¿Verdad que sí? Y en diferentes problemas y cada relación hay que darle su atención, ¿Verdad? Si mi esposo no me da mi atención que yo necesito, yo me voy a poner que uno brava con él, me voy a poner triste, me puedo poner enojada, puede causar mucho daño a nuestra relación y a nuestro matrimonio, ¿Por qué? Porque la relación no solamente se necesita este atención, se necesita atención física, se necesita atención espiritual, emocional, y uno tiene que saber que cada quien tiene que ser de su parte, y nosotros porque como pastores, como líderes en la iglesia, hemos aprendido a través de la palabra de Dios que los problemas sí, claro, van a llegar, la necesidad sí, claro, va a llegar, bendiciones Freddy, este, la necesidad sí, va a llegar a nuestra vida, pero ¿Qué pasa? La Biblia nos da a nosotros la enseñanza y la herramienta necesaria que nosotros necesitamos y la para salir victorioso, nunca es el propósito de Dios verle a ustedes en sus casas, enojados, y tristes, y llorando, y buscando oración para aquí, y buscando oración para allá, el Señor quiere que tu fe en él crezca, él quiere que tu fe en él esté tan grande, que tú te sientes, que tú tengas esa confianza, y esa dependencia total en el Señor, pero ¿Qué pasa? Que a veces mucha gente no pueden tener esa dependencia en el Señor, como dije temprano, porque no se están, están descuidando su vida espiritual, están descuidando la oración, y la adoración, bendiciones, y eso es tan importante, si yo dejo de orar, mi ministerio va a ser así, para abajo, si yo dejo de ayunar, mi ministerio, para abajo, y voy a abrirle la puerta a Satanás, para que él entre, amen, Guatemala, bendiciones, este, yo le voy a abrirle al Señor, el enemigo, las puertas, para que él entre en mi vida, y traiga pobreza, para que traiga derrota, para que traiga depresión, para que traiga problemas, y por eso yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana, el Señor no se ha olvidado de ti, no piensen ni por un minuto que el Señor está ahí mirándose, riéndose de ti, riéndose de tu condición, riéndote de lo que tú estás pasando, bendiciones Dani, no es el propósito de Dios verte llorar, y verte sufrir, ok, y yo quiero darle a ustedes este versículo, porque yo estaba hablando con una hermana en esta mañana de Puerto Rico, y conocemos, mira, nosotros en nuestra iglesia, yo he estado tan ocupada, que tengo como 40 gente que están esperando cita, para las necesidades del trabajo, gente que necesitan ayuda, verdad, con el empleo, y ciertas otras cosas, y hemos, y mi esposo tuvo que trabajar hoy, y nosotros teníamos que hacer los bautizos, y salió una emergencia al último momento, y te digo que las cosas, tenemos que confiar en el Señor, porque si nosotros nos estresamos, y decimos, no, yo quiero que las cosas sean así, y uno se pone a pelear con Dios, y decir, no Dios, yo quiero que se haga la voluntad mía, quiero ese trabajo, y lo quiero ahora, y nosotros nos ponemos como unos bebeñoños, y empezamos a discutir, bendiciones, este Escobar, Dios te bendiga, este Juno, y nos ponemos este a pelear con Dios, y decir, no Dios, bendíceme ahora, como una, amen, igual a ti, hermana, igual como esa canción, que esa, ese corito que estaba cantando la semana pasada, bendíceme, 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 ahora, ahora, a veces nosotros lo cantamos, y es lindo cantarlo, es lindo, porque nosotros estamos provocando en el espíritu, que Dios nos bendiga a nosotros ahora, y estamos peleando contra el enemigo por nuestra bendición, pero que pasa, a veces, hay gente, porque yo iba a hacer un video en esta semana, que se iba a llamar el 10%, porque yo quería hablar algo de eso, porque hay gente que llegan a la iglesia, y solamente quieren tirar su diezmo, y no quieren compromiso con el Señor, quieren diezmal, y hay gente que le gustan diezmal, porque yo he visto que hay gente que diezman bendiciones, Jennifer, hay gente que le gustan diezmal, y pero no quieren compromiso, no quieren cantar en la iglesia, no quieren ayudar a los pastores oral, no quieren pasar tratado en la calle, no quieren ayudar, limpiar en la iglesia, no quieren ese compromiso, solamente quieren limpiarse la mano, y decir, mira, diezme a la iglesia, y boom, y y el corazón de Dios que estuve, hay gente que no conocen al Señor, y esas son la gente que cuando pasan por esas situaciones, pasan por esas dificultades, amen, bendiciones bellas, cuando esa gente pasan esas dificultades, después le tiran la culpa, el Señor le dice, ¿por qué tú eres así si yo te doy tantos diezmos? Y esto no se trata de cuántos diezmos tú tiras, y también hay otra gente que están pasando por ciertas situaciones, porque ellos vienen a la iglesia solamente para, excuse me, recibir la bendición del Señor, yo voy a ir para la casa del Señor porque tengo una necesidad, y quiero que ellos me ayuden con esa necesidad, y Dios, tú tienes que bendecirme, y me tienes que bendecir ahora, y si esta iglesia no me bendice, voy a ir para esa, y voy a seguir leyendo, fastidiando a los hijos de Dios, hasta que tú me bendiga, y hasta que tú me abras la puerta, y tú me bendices, y después Dios, tú tocas cierta puerta, y nadie te bendice, y hasta que tú llegas a una, y ok, te bendice, tú recibiste después lo que tú querías de parte del Señor, y después le diste la espalda a la iglesia, le diste la espalda al Señor, y te fuiste, y seguiste en tu pecado, y por eso yo quiero que mucha gente entiendan, como dice esa palabra, si tú tienes una necesidad, porque hay mucha gente en este mundo, ahora que están peleando por justicia en su país, hay muchos países que son, la gente que están gobernando, son satánicos, ok, y el pueblo está llorando, el pueblo está gimiendo, queriendo que se abra las puertas para que, con una gente para que gobiernen bien, y para que la hagan justicia en su país, y para que ellos puedan tener libertad, porque mucha gente quieren libertad, no solamente física, pero quieren sentir libertad espiritual, porque mucha gente con esos yugos físicos que están sintiendo, y esa opresión que están sintiendo ahora, en este momento, no pueden adorarle al Señor, cuando uno está muriéndose de hambre, a veces es duro uno adorarle al Señor, cuando uno ve que otra gente están prosperando, y otra gente están siendo mejor, y uno duda, y dice, Señor, pero por qué tú no me bendices, qué es lo que pasa, soy yo una persona esquerosa, tú no me amas, qué es lo que está pasando, y quiero que ustedes entiendan esta parte de la Biblia, donde Dios dice, si mi pueblo se humillara, ok, Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de su presencia, no solamente en esos momentos de necesidad, pero Él quiere que nosotros mantengamos corazones humillados durante nuestra vida, en esta tierra, delante de Él, y si nosotros nos humillaremos, y nos repintiéramos de nuestro malo camino, porque recuerda, aunque tú eres salvo, tú puedes cometer errores, porque todo el mundo comete errores, y nos toca a nosotros diariamente refrescar nuestra mente, nos toca diariamente refrescar nuestro espíritu, y limpiarnos de las cosas que nos llena, que vienen de este mundo, y recuerda, la Biblia dice, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos que sacar todo lo que contamina fuera de nosotros, y a veces, porque nosotros estamos tan envueltos en nuestra vida, y en nuestras cosas, no nos damos cuenta que a veces, estamos un poquito contaminados, y no es hasta que uno llega a la iglesia del Señor, que uno escuche la palabra de Dios, y escucha el hombre o la mujer de Dios predicar, y dicen algo que trae a tu corazón, que es convicción, y dice, wow, yo no sabía que esto era malo, yo no sabía, pero Dios a veces nos pone en la necesidad, para que vayamos corriendo a la iglesia, pero no para solamente recibir la bendición, y irnos, es para mantenernos humildes, por eso él dice, si mi pueblo se humillare de su pecado, de sus malos caminos, y sus malos comportamientos, y todo eso, y se arrepintiera de su corazón, después, yo sanaré la tierra, después, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu nación, para que yo pueda bendecirte, no solamente a ti, pero a todos en ese pueblo, porque igual como tú tienes una necesidad, tú tienes que orar, y meterte en la presencia del Señor, porque hay gente en tu ciudad, que el Señor quiere que tú seas ese canal de oración, para que la gente que están gobernando, en esos pueblos, puedan ser bendecidos a través de tu oración, pero porque tú estás pasando un momento difícil, tú no quieres orar, porque tú estás pasando esas dudas, y esos pensamientos están afectando tu mente, tú no quieres ser ese canal de bendición para el Señor, y trabajar en la obra de Él, y hasta que tú no entiendas eso, tú vas a seguir luchando, tú vas a seguir peleando, en contra de la corriente, y ver nosotros, que estamos en la, en medio de la voluntad, bendiciones rutinas, aunque nosotros estamos en medio de la voluntad del Señor, nosotros sentimos que estamos a veces compitiendo con el tiempo, porque hay tanta gente que el Señor ha puesto en nuestra vida, para nosotros ser una luz en su vida, para nosotros ser de bendición a su vida, y estamos compitiendo con el tiempo, y estamos viendo cosas malignas que se levantan, estamos viendo bendiciones que se levantan, pero aunque nosotros vemos eso, nosotros no podemos detenernos, y hay muchos pastores, que hasta los pastores, por ver tanta lucha, tanta hipocresía, por ver tantas cosas malísimas, que está pasando en su vida, hay muchos pastores también, que se, que no cuidan su vida espiritual, y se desaniman, y abandonan su ministerio, abandonan su oveja, abandonan el llamado del Señor, simplemente, porque no pudieron aguantar la presión del enemigo, y yo no quiero que ninguno de ustedes, que me están escuchando, en esta poderosa mañana, se sientan así, como que quieran abandonar a todo, y que quieran darle la espalda al Señor, no, si tú estás pasando mucho problema, y muchas tribulaciones, esto es el momento, no es coincidencia, que tú me estás escuchando, en este momento, no es coincidencia, que el Señor te tiene aquí, mirando este video, esto es el momento, para tú buscar más del Señor, en este momento, y entregarte, no a las televisiones, no a los programas que nos edifican, no a la música, que no está trayendo bendición, y lo que está trayendo es maldición, es tiempo de cerrarle la puerta al diablo en la cara, y decirle, hasta aquí llegaste tú, ahora yo voy a permitir que la puerta de Jehová abra, yo voy a permitir que el Espíritu Santo entre en mi casa, en mi trabajo, en mi hogar, en mi vida, y empiece a dominar, porque Dios ha predestinado mi vida, y mi propósito, mucho más antes de que yo hubiera nacido, y si tú te entrega con el Señor, en esa manera, yo te prometo que tú no va a decir, Señor, porque tú no me bendices, tú va a ver todo lo que tú quieres, mira, hay ciertas cosas que yo quiero, que yo le he pedido al Señor, y pueden ser algo tan sencillo, te digo que a veces, porque en el trabajo de mi esposo, a veces hay gente que están ahí, muchos ricos, que siempre están botando cosas, y a veces se van del apartamento, y dejan un montón de cosas botar, y hay cosas que yo le pido al Señor, Señor, yo quiero ese vacuum, Señor, yo quiero esa tableta, Señor, yo quiero esa computadora, Señor, yo quiero que tú me bendiga, y me dé esto, o que si lo otro, y el Señor no, él no me deja desamparada, él siempre va y me da lo que yo le pido al Señor, so si yo le pido algo al Señor, él siempre me da a mí lo que yo le pido a él, porque el Señor es bueno, y él es misericordioso, bendiciones pastor, el Señor es bueno, y él es misericordioso con nosotros, le estaba diciendo a ellos, verdad, que cuando uno está pasando la lucha y la prueba, no es momento de nosotros desanimarnos, verdad, y abrirle la puerta al enemigo, y decir, ay no, Dios a mí no me está bendiciendo, tú sabes que déjame darle la espalda al Señor, déjame escuchar esta música mundiana, déjame este, entregarme a los placeres de la carne, y decirte que Dios me abandonó a mí, yo voy a abandonar a Dios, y que si Dios de verdad quiere que yo venga a su camino, pues que me bendiga, y si no me bendice, no voy a venir, verdad, uno no puede mantener esa esa postura con el Señor, y quiero compartir con ustedes, vamos, quiere leerle ese versículo, Mateo, para que si vino, para que nos ayude, verdad, en esta mañana, gloria a Dios, estamos leyendo en el libro de Mateo 7, versículo 11 al 13, gloria a Dios, yo lo bendiga a todos, bendiciones, amén, espero que estén llenos de gozo y alegría, y dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dice, pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dadivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden, amén, por eso todo, pausa ahí, tú ves, Dios no está diciendo a nosotros que si nosotros, Él está diciendo eso, no solamente a mí, a usted, Él le está diciendo eso a la humanidad completa, si ustedes son malísimos, y viven en la carne, y ustedes saben darle buenos regalos, buenas cosas a tus hijos, cuanto más yo, tu Padre espiritual, el Padre que hizo la creación, que hizo el reino, el, los cielos, la tierra, el mar, la playa, todo, todo este mundo, todo lo que nosotros comemos, toda la creación, la yuca, los plátanos, los guineos, verdad, los manzanas, la uva, todo eso es creación de nuestro Dios, si nosotros sabemos darle buenas cosas a nuestro hijo, como más nosotros, no vamos a ver darle, como Él no va a saber darnos más buenas cosas a nosotros, pero mira donde viene el problema, sigue leyendo. Por eso todo cuando quieren que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Por eso yo estaba hablando temprano, cuando nosotros tenemos nuestro matrimonio, cuánta gente, mira, yo creo que todo el mundo que yo conozco está pasando problema matrimonial, y no lo digo por nada malo, porque todos nosotros pasamos esos momentos críticos en nuestro matrimonio, verdad que sí, hasta nosotros lo hemos pasado, y en eso, pero nosotros tenemos un deber de cuidar nuestro matrimonio, yo tengo que cuidarlo a Él tanto como Él tiene que cuidarme a mí, pero qué pasa, si nosotros nos descuidamos, van a empezar los pleitos, las ollas van a empezar a volar al aire. Tú sabes cuál es la diferencia, bien sencillo, la diferencia es que nosotros ponemos a Dios primero en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, y Él es el que nos ayuda a nosotros durante los momentos difíciles, por eso es importante caminar dando el agradecimiento en todo tiempo, gloria a Dios, porque es Cristo Jesús el que nos ha mantenido a nosotros así, gloria a Dios. Y juntos tenemos que saber que no somos enemigos, aunque a veces cuando la carne quiere dominar, a veces nosotros nos queremos mirar como que no, ya ni tú eres el enemigo, y yo no, yo ni tú eres el enemigo, pero cuando nos ponemos a mirar espiritualmente, espérate, viene una bendición para la iglesia, nosotros no podemos estar poniéndonos a pelear, porque el diablo está rabioso ahora. Hay un enemigo, pero es un charlatán, no es carne y sangre, es espiritual, gloria a Dios. Yes, contra principado y huésped de maldad. Entonces nosotros cuando empezamos a mirar así y analizar las cosas espirituales, decimos, ok, ahora tenemos que orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y tenemos que aprender a sacudirnos y decir, diablo feo, te reprendemos, te echamos fuera, todas esas cosas las atamos, porque tenemos el poder juntos para hacernos y vivimos que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vivimos en perdón. Si yo me pongo a tener, yo o mi esposo, si yo me pongo a estar, verdad, caminando por ahí y no brindiéndole y teniendo falta de perdón con la gente, o teniendo actitudes malísimas con la gente, eso no me va a traer provisión a la iglesia. Pero, pero, pero mi amor, ¿de qué sirve uno predicar o saber la palabra y no tiene amor? Y no tiene, exacto, son uno, y hay momentos, verdad, hay gente que a veces quieren sacarla a uno de quicio, pero cuando uno, y estoy hablando, mira, yo no voy a mentir a ustedes, yo le estoy diciendo la verdad, lo digo con mucho amor, porque hasta esa gente que me sacan de quicio, yo lo amo a ellos con todo mi corazón, porque yo no creo que ha nacido una persona en esta tierra que yo le tengo, yo puedo decir que yo le tengo odio y resentimiento, no, pero sacan a uno de quicio y uno tiene que saber cómo sacudirse espiritualmente en la presencia del Señor y cantar y levantar la mano al Señor y eso es lo que yo quiero para ustedes en esta mañana, no detenga tu adoración, no detenga de ir a la casa del Señor, no me importa si tu vida está, si tú estás envuelto en tanto pecado, que tu nombre es fulano de tal pecado, no, métete en la casa del Señor, deja que el Señor te ame, deja que Él te abrace, deje que Él sea ese proveedor en tu vida. Amén, aquí está el punto, aquí, porque con el versículo que presentó la pastora, Dios está más que dispuesto y Él quiere bendecir, y Él dice, tú sabes que nosotros siendo pecadores, siendo pecadores y no teniendo conocimiento cuando estábamos sin Dios, amén, dice que sabíamos dar buenas cosas a nuestros hijos, pero cuánto más Dios con nosotros, pero aquí viene el siguiente versículo, amén, para que podamos entender, porque quizás te estás preguntando, pero por qué Dios no me está bendiciendo a mí, si yo le pido y yo le pido, y por qué no me bendices, amén. Amén, aquí está, entren por la puerta estrecha, yes, está buena, porque alcen la puerta y amplia en la senda que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella, aquí está el secreto, el secreto es que si nosotros confiamos en Dios, no solamente hablando la palabra, pero viviéndola, y enseñándole en esos momentos difíciles, cuando tú no tienes pan en la nevera, leche en la nevera, cuando tú no tienes comida, cuando tú no tienes empleo, son en esos momentos más difíciles, que cuando uno está así apretado, que Dios va a probar, ¿verdad? Esa fidelidad. Amén, y se trata de confiando en Dios, y manteniéndonos en su camino, viviendo su palabra, confiando en él, aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, aunque se levante el mismo infierno en contra de ti, aunque se levante Goliat en contra de ti, mantén tu mirada puesta en Dios, amén, que él es fiel, él es fiel, y él cumple su palabra. Y él tiene una bendición, y nosotros hemos aprendido algo, cuando la cosa se pone caliente en la Casa Batista, sabemos, ya hemos aprendido, espérate, aquí se va a poner caliente, algo está sucediendo en el ambiente, y tú sabes lo que tú tienes que hacer, aprende a darle gloria a Dios, o si tú estás pasando por esa lucha, y esos problemas, aprende ahora, y dice, gracias Señor, porque esa bendición viene de camino, y si tú no tienes comida en la nevera, gracias Señor, porque la bendición viene de camino, y el diablo va a poner a mirar, y va a decir, pero esta está loca, y que dice la Biblia, resiste el diablo, y él va a hacer que, oírse corriendo, porque él es un charlatán, que solamente viene para matar los robados, y destruir tu paz, no dejes que el Señor te destruya, en esta poderosa mañana, y recuerda, que nosotros los queremos mucho, y somos los pastores batistas, y estamos en la ciudad de Greensboro, Norte Carolina, o si tú no tienes una iglesia, para congregarte, o quieres una iglesia para visitar, visítanos por favor, tenemos servicio mañana, a las 11 de la mañana, todos los domingos, a las 11 de la mañana, y sería de tremenda bendición, compartir la palabra de Dios con ustedes, y ayudarte en tu momento de lucha, tu momento de prueba, tu momento de necesidad, vamos a orar por ti, sacudir todos esos demonios, fuera en el nombre de Jesús, y esperar la bendición de Jehová juntos, porque la Biblia dice, que cuando nuestros hermanos están llorando, nosotros tenemos que llorar con ellos, si ellos están riéndose y alegres, tenemos que, verdad que sí, gozarnos con ellos, porque es una relación, y si nosotros tenemos esa relación, con nuestro marido, y él tiene esa relación con nosotros, tenemos que tener esa relación con Dios, y también con nuestro hermano, de la iglesia, y mucha gente, por eso le hacen falta esa humildad, porque cuando tú tienes esa humildad, con el Señor, tú vas a tener esa humildad, en tu relación, después va a fluir, eso es, el Espíritu está fluyendo, después, esa unción, va a fluir, hasta, hacia tus hermanos, en la fe, y después, todo el mundo, cuando tú tengas problemas, te van a estar buscando, ora por mí, porque yo sé, que tú tienes una conexión con Dios, yo sé, que tú tienes un fuego andiente con Dios, y yo quiero de esa provisión, yo quiero de esa bendición, yo quiero conocerle al Señor, igual como ustedes lo conocen, y tú vas a ver, que Dios te va a llevar, mira, de gloria y en gloria, y en vez del diablo riéndose de ti, tú te vas a reír en el diablo, ¿por qué? porque nosotros estamos viviendo, debajo de las manos, de lo muy potente, ¿verdad? Debajo de las alas, de lo muy potente, ¿ok? So, si este mensaje también, ha sido de bendición para tu vida, por favor, compártelo en tu muro de Facebook, para que otra persona, en esta mañana, que esté pasando por, este, el 29 de julio, regreso a los Estados Unidos, Virginia, primero Dios, para allá, para que lo visite, ánimo, amen, amen, visita, nos esperamos evangelistas, con los brazos abiertos, amen, pero, como estaba diciendo, si este mensaje fue de bendición, este para tu vida, por favor, compártelo en tu página de Facebook, o compártelo en WhatsApp, en YouTube, no importa, y si tú tienes un YouTube, ve para el canal, la pastora Janice Batista, tenemos muchos videos ahí, en ese canal, que va a ser de bendición, y también de la iglesia, Iglesia Cristiana, Casa de Restauración Greensboro, y ahí tenemos muchos videos, que van a ser de mucha bendición, para tu vida, y también queremos, anunciar también, bendiciones Eva, que nosotros también, tenemos algo, que esta va a ser nuestra, tercera semana, verdad, no he tenido tiempo, porque he estado tan ocupada, para anunciarlo, pero tenemos, instituto bíblico, para niños, ok, para que los niños, no se queden atrás, ellos están aprendiendo, muchas cosas, le vamos a una graduación, tenemos como, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, casi diez niños, ya tenemos para el instituto bíblico, para la gloria y honra del Señor, y si tú quieres, que tu niño, deje de estar jugando, con esos Wii, que se metan, en las cosas del Señor, y que dejen de ser travesuras, en la escuela, tráelo para la casa del Señor, para que ellos puedan ser, entrenados, en una manera positiva, ellos están aprendiendo cosas, cuando estos niños, salgan de esta academia, de casa de restauración, mira, esos niños, van a ser unos líderes, unos evangelistas, unos pastores, unos profetas, en el nombre de Jesús, y ellos van a saber, más de lo que muchos adultos, saben, en este instituto de niños, y va a durar, como un año y tres meses, ¿verdad? Este instituto, y tenemos los padres, están cogiendo, los institutos bíblicos, y también, los niños están teniendo, su propio instituto bíblico, nosotros no estamos ahí, pintando con crayola, ni pasando dulce, nosotros estamos ahí, predicando el evangelio, edificando a estos niños, para que sepan ayunar, para que sepan orar, para que sepan, lo que es campaña, para que sepan, lo que es adorarle al Señor, tener intimidad, con el Espíritu Santo, estamos enseñándoles, la palabra de Dios, y están aprendiendo de todo, ok, los queremos mucho, y que el Señor, me los bendiga mucho, los queremos mucho, ok, bye. Bendiciones.